Un submarino utilizado para llevar a turistas a explorar los restos del Titanic en las aguas del Atlántico ha desaparecido, según informó un portavoz de la Guardia Costera de Boston, Massachusetts, al diario británico The Guardian. La embarcación, conocida como Titán y operada por Ocean Gate Expeditions, llevaba a cinco personas a bordo. El submarino Titán se usa para llevar a los turistas a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros, donde se encuentran los restos del Titanic. Pese a que aún no se ha determinado la causa exacta de la desaparición, se especula que el submarino podría haberse enredado en los restos del naufragio o haber experimentado problemas con su sistema de propulsión o comunicación. La Guardia Costera de Estados Unidos está llevando a cabo una extensa operación de búsqueda en el Atlántico con la ayuda de Canadá para localizar el submarino desaparecido. Se están empleando aeronaves avanzadas como un avión militar de transporte Lothit C-130 Hércules de Estados Unidos y un avión Boeing P-8 Poseidón de Canadá para la búsqueda. Uno de los turistas del submarino desaparecido es Hamish Harding, un multimillonario de 58 años del Reino Unido, según confirmó su hijazo Brian Sachs en Facebook. También se encontraba gordo el piloto del sumergible Paul Henry Nargillolet y el director ejecutivo y fundador de Ocean Gaze Expedition, Stockton Rush. La identidad de las otras dos personas no fue revelada hasta el momento, en tanto las labores de búsqueda y rescate continúan en curso para localizar y recuperar el submarino Titán y su tripulación. Este hecho ha generado preocupación y atención a nivel mundial. Gracias por ver el video.